El 9 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la dedicación de la Iglesia de San Juan de Letrán. Quizás la denominación de este templo resulte todavía extraña a algunos de nosotros. San Juan de Letrán, ¿qué es eso? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Y cómo así que hay una fiesta simplemente para recordar a un templo o a una Iglesia? Lo que sucede es que esta Iglesia en particular, que se encuentra en la ciudad de Roma, no es cualquier Iglesia. Es la Iglesia que sirve de sede o de catedral al Papa, el Obispo de Roma. Hoy es un buen día para aprender o repasar algunas cuantas cosas. Todo empieza en los apóstoles. Nos dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles que estos hombres elegidos por Cristo enseñaban y que la gente acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de ellos proviene del querer y del mandato mismo de Cristo. Porque Cristo dijo a sus apóstoles, como consta en el capítulo 28 de San Mateo, vayan, id a todas las naciones enseñándoles a guardar lo que yo os he enseñado, lo que yo os he mandado. Esto quiere decir que la enseñanza de los apóstoles es la palabra con la que ellos nos hacen partícipes de su experiencia de cercanía con el Verbo Encarnado. El modo de vida que Cristo infundió en ellos, en los apóstoles, ese modo de vida llega a nosotros a través de su palabra. Por otro lado, los apóstoles, primeros testigos de Cristo muerto y resucitado, son también los legítimos intérpretes de la Sagrada Escritura, particularmente en lo que tiene que ver con aquello que dijo el mismo Señor. En una disputa con los judíos, Jesucristo dijo, Ellas, las Escrituras, hablan de mí. Pero se necesita saber leer la palabra para descubrir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el testimonio elocuente que apunta hacia la persona de Cristo. ¿Quién puede hacer esta clase de lectura? Pues fundamentalmente aquellos hombres escogidos que conocieron de cerca al Mesías, que le vieron padecer y, sobre todo, que se encontraron con Él ya resucitado. Son ellos también quienes recibieron la abundancia del Espíritu Santo que guía a la Iglesia sin posibilidad de equivocación. Así que el grupo, o como se suele llamar el Colegio de los Apóstoles, es en realidad el don de Cristo para enseñarnos, para guiarnos a todos nosotros. Por supuesto, aquel grupo inicial tenía que terminar su misión en algún momento. No son seres inmortales, así que ellos tenían que elegir sucesores. Esos sucesores de los apóstoles que a través de los siglos van guiando el único rebaño de Cristo son precisamente nuestros obispos. Y dentro de ellos hay uno que ha recibido el encargo particular de cumplir la misión que Dios puso sobre los hombros de Pedro. Dios, por boca de su Hijo Jesucristo, le ha dicho a Pedro, que pastoree sus ovejas, que cuide el rebaño, y sobre todo le ha dicho, confirma en la fe a tus hermanos. Esto quiere decir que la enseñanza de Pedro, y la enseñanza del sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, es particularmente necesaria, particularmente importante en el pueblo de Dios, porque es la palabra que nos confirma en la fe que todos ellos han recibido. Con esta claridad, de inmediato reconocemos el valor del lugar, que sirve como símbolo, como señal, de esa enseñanza del sucesor de Pedro. La palabra cátedra, como lo sabemos bien, indica el lugar donde se ofrece la enseñanza. La iglesia catedral es la iglesia que tiene la cátedra. O sea que este templo de San Juan de Letrán, en Roma, es el templo que nos recuerda que la enseñanza bendita de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente, por supuesto que sí, sigue alimentándonos y a través del sucesor de Pedro sigue confirmándonos en la fe.